Y para que baile bien bonito, vamos con las palmas arriba, sacando las manos del bolsillo, vamos con las palmas arriba, palmas, 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 eso, solamente la gente más alegre, vamos con las palmas arriba, los que les gusta bailar bien bonito, sacando el tallero. El pañuelo más grande, eso, así se baila, dando la bolquita, dando la bolquita. ¿Dónde están las mujeres más alente? ¿Dónde están las callejitas más bonitas? Eso, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Allá las palmas, acá allá nos vamos. Eso. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Siga, siga, siga bailando. Y vamos a pedirle tomás, tomás, tomás música. Para todos los bailadores, para todos los bailadores de esa noche. Siga, 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 siga. Siga bailando, siga bailando, siga bailando, siga bailando. Con muchos cabos. ¿Dónde está la gente más alegre? Eso. Baile, 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 baile. Bailen nomás. Vamos bailando, vamos bailando. Otra vueltecita, una vueltecita. Vamos a cantar. Vamos a cantar. A toda la gente de buena voluntad, que han venido todos a presentar. Tendrán, que hagan, siga bailando. Tendrán, que hagan, siga bailando. Para que sigamos al gato, con mucho sabor. Tendrán, que hagan, siga bailando. Tanto de gallina, un plato de dulce, una cervecita no te falta. Tanto de gallina, un plato de dulce, una cervecita no te falta. En mi casita Quiero que me guste Hasta cantante Vamos de aquí Esa es la alegría de mi gente Para que siga bailando Con muchos salón ¿Dónde está la gente más alegre? Solamente la gente más alegre Vamos con las palmas arriba Espero que nos quede La alegría de mi gente Eso Y que iban los organizadores De este gran evento La familia Falsizaca ¿Dónde está la familia Falsizaca? Eso La familia Falsizaca